Este 22 de junio se realizará la apertura de Hasbro City México. Se trata de un centro de entretenimiento familiar que se ubica en Paseo Interlomas, en el Parque de Diversiones. Usted podrá vivir experiencias inmersivas, atracciones temáticas que están basadas en marcas. Usted las conoce bien, Monopoly, el señor cara de papa, Transformers. Bueno, Ideas de Negocio estuvo ahí y ya en el lugar de los hechos. Tenemos imágenes exclusivas de cómo se verá este centro de diversiones. Ya están en nuestro canal de YouTube desde hace algunos meses y los invitamos a conocerlos.